Hola amiguetes, aquí ErnilHD de nuevo con el Game of Thrones juego de 8 bytes y bueno como habéis visto ahí, escenario 3, la batalla de laguas negras, así que ya os podéis hacer una idea de que personaje vamos a llevar, vamos a ver, no luchamos por honor, no luchamos, o no luchad por honor, no luchad por gloria, no luchad por... por riquezas, ¿no será? porque no tenéis ninguna, ¿no? o porque no poseéis, esto es vuestra ciudad y Stannis viene a saquearla, es que no se ve muy bien, bueno si no os lo dejo por ahí, bueno que sí, que él se acerca para acá, con sus caballos que quema, que discurso más raro, yo me he perdido a la hora de traducirlo, vete tú a saber qué. Que vuestro oro, él los robará, ¿no? vuestras mujeres las violarán, vuestra... bueno vosotros sois hombres de valor, ¿no? vamos, vamos a... salimos a su encuentro a la puerta o algo así, venga vamos a matarlos a todos. Buah, menuda traducción me he marcado, colega. Uff, escuchad, temazo. Temazo, temazo. Bueno, aquí estamos con Tyrion Lannister. Uy, que sonido más raro eso, ¿eh? ¡Ostras! ¿Qué tengo que yo? ¿Llegar hasta la otra piedra? Vamos a ver hasta dónde llega esto. La nariz hasta la línea esta horizontal, ¿vale? Cuando llegue ahí, salto. Uff, perfecto. Y este, la nariz... Pues un poquito más alta. ¡Uff! No me gusta aquel ni un pelo, ¿eh? No me digas que se va a acercar más. Hostia, ¿cuánto más? Yo ahora ya no puedo saltar, entonces. ¡Eh! ¿El fuego no quema? Venga, mole, no me jodas. No me lo creo. Seguro que a mí sí me quema. Bueno, vamos para allá. Venga, estamos con Tyrion. Suenan las lluvias de Castamir. Estamos aquí derrotando a soldados del ejército de Stannis. En la batalla de las aguas negras. Bueno, en... En ese desembarco que medio intentó hacer. Bueno, sí, desembarcaron unos cuantos. En la valla de las aguas negras. Pero bueno, la verdad es que... La sabiduría de Tyrion, ese gesto hábil... De... De colocar una... Uff, qué desmida. Esas cadenas en las que atrapó a toda la flota de Stannis. La verdad es que ahí la flota de Stannis picó un poco de ingenua. ¡Uy, uy, uy! Esas rocas que caen... Que llevar mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a ver, saltamos al fuego este. Bueno, encima con flechas. Madre mía, gente con escudo, flechas... Uff, de todo un poco hay aquí. Esto va a costar bastante, además. Eh, hombre, quítate de la escalera, ¿no, colega, o qué? No se quita. La verdad es que me mola Tyrion porque sale más pequeñito. Haciendo honor a su nombre. No, bueno, a ver, voy a moverme un poco para acá. No, ahí ya no me ve. Debo si no intentase subir un poco más. Aplázate un poquito más. Venga, un poquito más hacia la izquierda. Es que no puedo, macho. Pues nada, voy a intentar ir por abajo. Seguramente se podrá. Lo que pasa es que quizás por arriba estaba... Uff, bueno, pues vida extra. Fantástico. Me la he perdido por debajo. Bien, perfecto. Bueno, parece que salimos al exterior. Uy, cuidado con ese tío de las flechas. Esa flecha no me gusta ni un pelo. Vamos a ver su ataque también extra, su habilidad. Perfecto. Wow. Mira, me han matado por ver el escenario, eh. Estaba viendo la batalla esa que estaba teniendo lugar. En el Aguas Negras, los barcos quemándose. Qué pasote. Hostia, no me gusta. Ni un pelo esas llamas que caían. A ver si ese sonido quiere indicar algo. Porque es que miedo me da. Ahora seguro que salto y conforme salto aparecen, eh. Pero mejor lo que sea. Fijaros que no aparecen, que pasa un montón de tiempo. Bueno, bueno. De nuevo vuelvo a estar la vida extra. O sea que perfecto. Me pueden matar ahí las veces que quieran. A ver, cuidado el arquero aquel. Va a caer o qué. Estoy esperando a que caiga. Vale. Vale, ahora ya no me entretengo. Bueno, hay otro arquero más. Bueno, otra vida extra. Bueno, fijaros los barcos. Cómo se están quemando. Qué pasote de escenario. Madre mía, cómo me gusta. Bueno, esto se merece que tire una... Oh, el del escudo la para. El del escudo para la habilidad especial. Bueno, bueno, hay que estar aquí muy atento. Vamos a intentar subir por aquí. A ver si es que es mejor ir por arriba. Uf, esas rocas, esas llamas. Uy, 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 el de la flecha. Maldita sea, vamos a sacar el escudo. Oh, cómo ha subido esa flecha. Oh, fijaros que atrás empiezo otra vez antes de coger la vida. Aunque bueno, si vuelvo a coger la vida... Vale, vale, me acabo de caer. Uf. Ese fuego, no me digas que no se quita de ahí. No me digas que no se quita. Tengo que volver a subir. Vale, vale. Tengo que volver a subir y no caerme esta vez. Ojo, cómo me caiga. Voy al fuego prácticamente. Vamos a ver que me... Ahí, perfecto. Ahí tenemos la vida. La vamos a coger. Fantástico. Vamos. Tú baja primero. Bueno, esto tengo más vidas con las que he empezado realmente, ¿eh? Este escenario se me está dando bien. O bueno, como hay tantos enemigos... Oh, si es que... Fijaros que estoy muriendo muchas veces, pero... Como estoy cogiendo vida, me compensa. Y además, mientras tanto, voy ganando puntos y al final, pues... Ganaré más... Más vidas que otra cosa. Porque mientras... Eso, voy ganando puntos y con puntos extras... Eh... Consigo más vidas, claro. Cada X puntos. Vamos a ver... Que llegue hasta la altura máxima. Perfecto. Venga. Nuevo la vida. 5 de 5. O sea, bueno, 5 de 5. Que tengo... Ostras, me he quedado empanado mirando al otro, perdón. Madre mía. Voy a centrarme, ¿de acuerdo? Voy a centrarme, venga. Es que sonando las lluvias de Castamir... Es que está chulísimo, ¿eh? Qué pasote. Qué pasote. Venga, hombre, me he chocado contra su casco. Esto ya está siendo un poco repetitivo. Yo os pido disculpas, lo siento, porque... Voy a intentar centrarme un poquito más, aunque... Eh... Quizás hable menos, pero... Uf, cómo me he quedado pillado ahí, ¿eh? Vale, vamos a ver. Voy a intentar concentrarme, ¿de acuerdo? Vamos a ver, venga. Que se me ha deshago saltar, pero bueno, he pasado de 1.750 puntos. Que, por cierto, estoy haciendo mi récord... ¡Joder! ¿Por qué estoy tan tonto, tan despistado? ¿Qué ocurre? ¿Qué veis? Si hablo, la lío. Eh, lo he dicho... Me he quedado aquí parado. Y comento, que digo que, como veis, la puntuación... Eh... Que tengo 1.800 son justamente las que tengo ahora en esta partida. Es decir, estoy batiendo récords constantemente de puntuación. Es más, nunca he llegado tan lejos. Como os comenté en la partida de... De Daenerys... Eh... En esta me mataron al principio. En los juegos que ha habido al inicio... Ahí ya me mataron con la vida que tenía, la cero. Así que, no hace más. Vamos a ver si me voy centrando un poquito. ¡No, no, 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 no! Madre mía, ¿pero por qué la tira alta la flecha? Yo la oigo. Oigo el sonido, la flecha que va a saltar, que va a salir. Y... Y claro, yo me creo que... Pues eso, que va a rasa, como siempre. Y... Luego se asulta la tira alta y ya me pilla en el aire. Y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¡Uy, pero esas rocas! Esas no las había oído yo caer antes. O las había visto caer, mejor dicho. ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Ala, venga! Los dos fuera ya. No me complico más tirabilidades ya. Aunque me quede sin ella, ya... Ya... Bueno, aquí otros tres. ¡Ira! Es como sacar el escudo a último momento para pararla. ¡Venga! Gente, me he pasado esto a la primera y ahora me han costado... Yo que sé cuántos intento. ¿Cuántas vidas? ¿Cinco por lo menos? ¿Seis? No sé, vosotros habréis llevado la cuenta seguramente. ¡Pero...! ¡Uf! Voy a llorar, voy a llorar. Bueno, otra vida más. El caso es que estoy consiguiendo más vidas. Al final, eh... Pásamelo o me lo pasaré con tropecientas mil millones de vidas. Hombre, también se puede utilizar esto como estrategia. Y ir acumulando vidas, papapapapa, hasta el final. Conseguir pasártelo y llegar al siguiente escenario. Al cuarto y último escenario. Y tener muchas vidas, porque seguramente el cuarto, lógicamente, tendrá que ser más difícil. Esto va a nivel de dificultad, va increscendo. Y bueno... Vamos a ver, venga. Voy a intentar concentrarme, ¿de acuerdo? Bueno, venga. Poco a poco, vamos para allá. ¿Qué narices ha pasado ahí? Bueno, eso sí que ya no lo sé, amigos. Ahí ya. Ahí me ha pillado. Uy, uy. He saltado súper mal. Ahí me ha pillado, pero vamos, que no tengo ni idea de qué narices ha ocurrido, la verdad. No hace... No sé. Estaba sin parar de atacarle, precisamente por eso. Cualquier mínimo movimiento que hiciese, él me atacase o tirase hacia adelante para matarlo. Pero el caso es que... Que no. Que... Madre mía, voy, bien voy. Lo dicho del caso es que no, que ha tirado hacia adelante y por más que le estuviese dando espadazos o hachazos más bien, ¿no? Porque Tirion iba con un hacha en la batalla de las aguas negras. Bueno. Y vamos, acumulando vidas. Vamos a ver si consigo pasarme esta parte porque esto supongo que será la parte más o menos intermedia del nivel. Ah, y no, ha llegado a darle a los tres la habilidad. Otra vida más, ocho. Bueno, esto es... Al final me va a venir bien todas estas cagadas. Ya os lo digo yo, al final me viene bien seguro. Conseguir tantas vidas. Conseguir tanta puntuación. Es una exageración ya al final, ¿eh? Venga, va, yo lo prometo. Sí que sí. Esta vez paso ya de aquí. Venga, vamos a ver. Vamos a ver, cuidado con el de la flecha que es lo que tenía. Mierda. ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! ¿Ahora qué hago? Tengo... ¡Uff! Y esas... Esas llamas. ¿Qué hago? ¿Voy por abajo? ¿Qué va? No, no, no. Quiero un posaco. Voy por arriba. No me la juego. No sé que... Porque sí que había salido por arriba, ¿no? Lo que pasa es que he saltado muy bajo. ¿No? ¿O qué? Claro, subo por aquí. No, no. ¿Qué va? No, no hay. O sea, hay que ir hacia por abajo. O sea, hay que ir por aquí abajo. Madre mía, madre mía. Esta plataforma... Bueno, saltar no, porque si salto me pego en el fuego. Tendré que pasar andando, ¿no? Vamos a ver. Madre mía. Es que estoy al límite de todo. Vamos a ver. También hay que fijarse en la línea, en la nariz, en esa horizontal, ¿vale? Para saltar al máximo. Perfecto. Uf, mal rollo con las rocas, mal rollo con el de las flechas, que las orienta. Tienen efecto esas flechas. Bueno, vamos a... Uy, 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 uy. Cuidado con esas rocas. Aquí no tiene que venir roca, ¿eh? Aquí no ha salido roca. No, 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 no. Uf, bueno. No retorcedo tanto, que... No sé si es mejor o peor, porque... El caso es que podía coger vidas. Ahora ya no podré... Madre mía. He hecho lo peor. Ir hacia atrás. En vez de ir hacia adelante. Bueno, lo dicho es que ahora ya no puedo... No podré coger más vidas. Ahora ya es con lo que queda. Porque seguramente el boss esté muy cerca ya. Mierda. No me gusta esto ni un pelo. No, 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 no me gusta. No me gusta, no me gusta. Hay mucha gente, hay mucha gente aquí. Pero estamos locos. Venga, hombre, no me fastidiéis. ¿Qué coño hacéis cuatro aquí, cabrones? Oh. Joder. Uf, la roca. Ese me lo dejo detrás. Yo paso de él. No pasa, al final me lo he cargado. Bueno, me van a dar otra vida más extra. Ahora mismo. Tengo que llevar mucho cuidado aquí. Casi que va a ser mejor ya que baje. Exacto. Que empiece a matarlos. Bien. Vamos a ver con la flecha de este. Cae ahora. Uf, a ver un momento. ¿Y esto cuánto está? Si ahí no puedo subir. Uy, la banderita. ¿Eso es el final del mapa ya? Ah, ah, ¿qué he hecho? Me he quedado enganchado. Ahora, vale. Sí, ese tiene pinta de ser el boss. Final ya. Vale, pues bien. Pues me he quedado sin habilidad especial. Ahora solo... Tengo que esperar a que el tío venga hacia aquí. Cuidado porque ahí salta. Vale, espérate que ahí se ha quedado como pillado. Como que no viene. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Medallaca de la buena! ¡Sí, señor! Siete vidas. Y batalla de laguas negras concluida. ¡Vamos! Bien, bien. ¡Fu! Ha costado, ¿eh? Pero bueno. Nos relajamos torturando a Zion Greyjoy. 30 segundos. ¡Uf! Madre mía, ha costado, ¿eh? Yo os pido disculpas todas las veces que he fallado. Pero bueno, al final, mirad. He pasado con siete vidas. Súper bien. Para ahora comenzar el siguiente nivel. El cuarto y último. Así que nada. Espero que este capítulo os haya gustado. A mí me ha encantado. Las escenas han sido una pasada. Y la música. ¡Buah! Flipante. Así que nada. Nos vemos en el siguiente escenario. ¿De acuerdo? Venga. Un saludo de Ernie y el HD. ¡Hasta la próxima!